Ahora veremos, Homero Simpson, esta es tu esposa. Estoy tan emocionado por la fiesta de Lenny. Dijo que dará un aviso sorpresa. Oh, tal vez va a casarse. Ay, ¿por qué querría hacer eso? Bendito sacramento que ha enriquecido mi vida. Lindo sombrero, cielo. No estoy usando sombrero. Hablo del que está en casa. Otra fiesta y no podemos ir. ¿Sí? Solo porque temes que usemos esa caja para subir. Hola, Nef. No hay fiestas como las de Lenny, como las de Lenny, sí, señor. Tengo que trabajar mañana, ya me voy. Mira eso. ¿Cómo es que Lenny llegó a ser el hombre del año de la revista Noticias Falsas? Es solo un recuerdo de un parque de diversiones. ¿Qué? ¿Ahora me vas a decir que no conoció al pájaro loco? Salí con la mujer que usaba ese traje por tres meses. Luego me dejó por el sujeto que limpiaba el vómito en la montaña rusa. Lenny, veo que cortaste el apio en diagonal. Ay, ya sé que el corte de mi apio se vea mal. Ay, ya sé que el corte de mi apio se vea mal.